Las relaciones interpersonales, qué bueno que puedan estar con nosotros en este video. ¿Quiénes pueden beneficiarse al aplicar una comunicación efectiva? Ese es el tema nuestro en este video. Acompáñenme, por favor, para poderlo ver. El objetivo será conocer quiénes pueden beneficiarse al aplicar una comunicación efectiva y precisa, por supuesto. Nuestra meta será describir estas personas o estos grupos que se benefician de una comunicación efectiva para que al final tengamos una competencia de poder identificar quiénes pueden beneficiarse al aplicar una comunicación efectiva. Indudablemente, tenemos que hablar de que la comunicación efectiva puede beneficiar a una amplia gama de personas, grupos primarios, grupos terciarios, pero es importante señalar que esta comunicación efectiva puede trascender y puede desarrollar diferentes objetivos si se trazan de la mejor manera. Por ejemplo, ¿a quiénes puede beneficiar la comunicación efectiva? En primera instancia son a los líderes. La comunicación efectiva es esencial para los líderes que quieren, en determinado momento, inspirar, motivar a su equipo de trabajo. Una comunicación clara y efectiva puede ayudar a establecer objetivos precisos, claros, medibles, y mejorar la toma de decisiones y construir relaciones sólidas con los miembros del equipo. En una segunda etapa, un segundo grupo, también se ven beneficiados los profesionales. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva es fundamental para los profesionales que trabajan en equipos y colaboran con otros. Una comunicación clara y efectiva puede mejorar la coordinación, la eficiencia en el trabajo, la eficacia, ayuda a reducir errores malentendidos y ayuda a tener una mayor satisfacción en el cliente. El tercer grupo son a los educadores. Los educadores necesitan comunicarse claramente con sus estudiantes para facilitar el aprendizaje. Esa comunicación efectiva puede ayudar a los estudiantes a comprender, a entender, a retener la información, pero también a fomentar la participación en el aula y mejorar la relación entre el educador y los estudiantes. En cuarto grupo están las familias. La comunicación efectiva es importante para las familias como núcleo, como grupo primario, ya que les va a permitir resolver conflictos, mejorar la comprensión mutua y fortalecer las relaciones que se tienen dentro de este grupo primario. Una comunicación clara y efectiva puede ayudar a los miembros de la familia a expresar sus sentimientos y necesidades de manera directa, precisa y con ello fomentar el bienestar del grupo primario. Y por supuesto, un grupo que de repente está presente es el grupo terciario o conocido como amigos. La comunicación efectiva es esencial para los amigos que quieren mantener relaciones saludables y positivas. Una comunicación clara y efectiva puede ayudar a los amigos a expresar sus sentimientos, compartir intereses y construir relaciones sólidas durante todo un proceso. En resumen, la comunicación efectiva es importante para una amplia variedad de personas en diferentes ámbitos de la vida. La capacidad de comunicarse claramente y con empatía puede mejorar las relaciones y aumentar la eficiencia en el trabajo, fomentar la resolución de conflictos y, por supuesto, lograr los objetivos comunes. Qué gusto el poder acompañarles en este video.